Espera, espera, espera. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí lo estoy, señor. Esto fue intencional. No puede ser, no puede ser. Voy a volver loco. ¿Quién pudo hacer algo así? ¡No puedo entenderlo! ¿Quién pudo planear algo así? ¿Hakkan? ¿Tú hiciste esto? ¿Lo hiciste? ¿Mataste a nuestro hijo? ¿Perdiste la razón, Deme? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste matar a nuestro hijo? ¿Cómo fuiste capaz de hacer tal cosa? ¡Estás completamente loca! Hola, Nasli. Está pasando algo terrible. Bulut, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Las tías Demetri y el tío Hakkan están gritando. Yo estoy en mi habitación. ¿Puedes venir a salvarme, por favor? Sí, claro. Tranquilo. No pasará nada. Tranquilo. Escúchame, Bulut. Ahora vas a hacer todo lo que yo te diga, ¿de acuerdo? ¿Puedes calmarte? ¿Cómo voy a calmarme, mujer? Dime, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto? ¡Habla! ¡No te quedes callada! Hakkan estaba muy asustada y no... no estaba lista para ser madre. ¡Voy a matarte! ¡Debería matarte ahora mismo, Demet! ¿Cómo pudiste hacer algo así sin preguntarme, sin decirme nada? ¡Dime! ¿Cómo pudiste hacer algo así? Haremos lo que sea necesario. Ve a la corte y averigua cuál es el proceso que debemos seguir. Te estaré esperando. ¿A dónde vas? Hakkan tiene que pagar por lo que hizo. ¿Estás seguro que él lo hizo? ¿Quién más podría, Denis? ¿Quién más pudo hacer algo así de atroz? Estoy seguro que él es el único responsable y va a pagar por lo que hizo. ¡Por favor, Denis, contesta el teléfono! ¡Por favor, Denis, contesta el teléfono! ¡Rápido, ya le doy la dirección! Mi amor, estoy muy arrepentida. Yo no sabía que deseabas tanto tener un hijo. Perdóname, por favor, lo siento mucho. ¿Qué dijiste? Perdóname. Dilo de nuevo. Por favor, perdóname. ¿Acaso perdiste la razón? ¿Que te perdone? ¿Quieres que te perdone? ¿Cómo no ibas a saber que amo a los niños? Siempre he soñado con tener un hijo. Te amo profundamente. Estoy perdidamente enamorado de ti. Y tú me haces esto, Demet. Te odio tanto. Intento controlarme, pero podría matarte. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Hakkan! ¿Qué es lo que estás haciendo? Continuaremos hablando de este asunto. No he terminado contigo aún. ¿Por qué los dejaron entrar? ¡Fuera! ¡Váyanse de aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí? Hermana, ¿estás bien? Dime, ¿qué te hizo? No, nada, nada. Denys, esto es entre tu hermana y yo. No te metas en nuestros asuntos. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo no voy a meterme? Tranquilo, Denys, Denys. Nosotros estamos aquí por otro asunto, Hakkan. Ya hablaremos de eso, Ferit. Ahora váyanse de mi casa. Denys, anda. ¡Hakkan, ya cierra la boca! Ya te lo dije, Denys. Estoy hablando con tu hermana. Es un problema familiar. Váyanse ahora. Hakkan. Primero tienes que responder. Ferit, eso es demasiado. ¿Por qué tendría que rendirte cuentas? Estoy perdiendo el control. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a matarme a mí también? ¿Qué estás diciendo? ¡Sé que tú planeaste ese accidente! ¡Provocaste la muerte de Demir y Zeynep! ¡Eres un asesino! Yo no soy un asesino. ¿Cómo te atreves a acusarme? Ferit, tranquilo. Deja que hable. Tranquilo. ¡Déjalo, déjalo! ¡Estás al final del camino, Hakkan! ¡Vas a pagar por lo que hiciste! ¿Entiendes? ¡Vas a ir a la cárcel! ¡Te estás loco! ¡Yo no maté a nadie! ¡Te juro que vas a pagar! ¡Tu crimen no va a quedar impune! Denys, llévatelo de aquí. Ferit, por favor. ¡Ya basta, déjalo! ¡Ya basta! ¡Hakkan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, ya fue suficiente. Tranquilo. Cálmate. ¡Denis! ¡Denis, ¿qué haces? ¿Piensas lo mismo que él? ¿Cómo puedes pensar que yo hice algo así? ¿Quién te envenenó contra mí? ¿Cómo puedes dudar de mí de esa manera? El señor Kemal nos dijo que alguien le quitó una pieza al motor del auto de Demir a propósito. Si tú lo hiciste, te lo juro, te mataré con mis propias manos, Hakkan. Denys, perdiste la razón. ¿Te volviste loco? ¿Eso es lo que piensas? ¿Vienes a mi casa a insultarme? ¿A acusarme? Intentas golpearme en mi propia casa y me acusas de un crimen terrible. ¿Sabes cómo ocurrió ese accidente? ¿Lo sabes? ¿Eh? El auto dio muchas vueltas en la carretera. ¿Eh? Y dices que le falta una pieza. ¿Cuál pieza le falta? Dime cuál. ¡Cállate! ¡Estoy seguro que tú planeaste ese accidente! ¡Eres capaz de todo con tal de conseguir las acciones! ¡Eso lo planeaste tú! ¡O tal vez lo planearon juntos! ¿Escuchas lo que está diciendo? ¿Lo escuchas? Ferid, ¿de verdad perdiste la razón? ¿Cómo voy a ocasionar la muerte de mi propio hermano? ¡Eso es absurdo! ¡Eso es absurdo! Bulut, ¿dónde está? En su habitación. ¡Bulut! ¡Nasli! ¡Nasli! Tenía mucho miedo. Estaban gritando y rompieron cosas. No tengas miedo. Yo estoy aquí. No pasará nada. ¡Nasli, estoy feliz de que estés aquí! Vendré corriendo cuando me necesites. Tíos, ¿están aquí? ¿Vinieron para darme una sorpresa? Sí, por supuesto. Bulut, tú y yo nos vamos de aquí. ¿A dónde? A donde tú quieras. ¿Podemos ir a tu casa? ¿Y Nasli también? Bueno, ¿quieres ir, Nasli? Iré. ¿Bien? Vamos. Dame un abrazo. Es hora de irnos. ¿Qué sucede? Nos vamos de aquí. ¿A dónde? Te esperamos afuera. Vamos, Bulut. Bulut no puede seguir aquí. Ese hombre es un asesino. No lo voy a permitir. Ferit. Hakan no sería capaz de hacer eso. Voy a demostrarlo muy pronto. Y vas a descubrir quién es en realidad tu esposo. Pequeño jefe, ¿a dónde vas? Bulut se irá conmigo y se quedará conmigo hasta que se aclare el caso. No tienes ningún derecho. Tú no tienes derecho a seguir respirando. Hakan, creo que no te has dado cuenta de lo serio que es este asunto. Dennis, están cometiendo un error muy grave. Yo soy inocente. No eres más que un desgraciado. Para lo que hiciste no hay palabras. Siempre ocasionas problemas innecesarios. Ya verás que yo no tuve nada que ver. Ya lo verás. Así es. Ya lo veremos. Estás cometiendo un error, Dennis. Nunca lo pensé de ti. ¿Puedes quedarte un rato más? Por favor. Yo iré después. Ferit, ¿qué pasó? Es sobre el accidente. Al parecer fue provocado. Creo que el responsable es Hakan. Estoy seguro que él mandó a sabotear ese auto. Tío, ya vámonos. No quiero que Bulut se entere. Hablamos después. No puede ser. Esto es demasiado. No lo puedo creer. ¿Vivimos entre bandidos? Es así. No se quedará así. Escucha, Dennis, te lo digo. Ferit tiene que pagar por este golpe que me dio. Hakan, creo que eres tú el único que tiene que pagar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar yo? Ustedes vinieron a mi casa y me acusaron de asesino. ¿Tienen alguna evidencia? ¿Tienen evidencia? Ferit, por lo que yo sé, es un hombre muy analítico. Pero ahora cree lo que le dice un mecánico y viene aquí a acusarme de ser un asesino. ¿Él tiene evidencia? No te escucho, Dennis. Sí, me lo imaginé. No puedo creerlo. No puedo. ¡Hakan! 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 ¿Puedes asegurarnos que no tuviste nada que ver? Por tu honor, por todo lo que respetas. ¿Asegurar? ¿Qué pasó, señora Demet? Hace diez minutos me estabas rogando y ahora te atreves a acusarme. Pero esto es diferente. Sí, es diferente. ¡Hakan! ¿Qué le estabas haciendo a mi hermana cuando llegamos? ¡Bulu te escuchó todo! Fue un pequeño malentendido. ¿Un pequeño malentendido? ¿Qué estás diciendo, eh? ¡Oye! Estabas a punto de golpear a mi hermana. Ella no tiene que responder. Solo tú tienes que hacerlo. Mi querido Dennis está bien. Te entiendo. Pero es mejor que tu hermana responda. Eso será lo más adecuado. Anda, querida. Ahora dile a tu hermano qué fue lo que hiciste. ¡Hakan! ¿Está bien? Lo diré yo. Dennis. Tu hermana se hizo un aborto sin decirme una sola palabra. Iba a tener un aborto sin decirme una sola palabra. Y esta mujer mató a nuestro hijo. ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? A ver... No. Pero se parece. Sí, pero no es la pieza. Te dije que no debimos comprar este. No lo terminaremos. Entonces nos quedaremos en casa hasta que lo terminemos. ¿Así que ese es tu plan? Claro. Claro. ¡Nasli! Parece que mi tío está muy triste. No sé qué le pasa. ¡Ah! ¡Ya sé! Tío, te sientes mal por el pez del acuario, ¿verdad? No, monstruo. No es por eso. Entonces, ¿por qué estás triste? ¡Es por algo sobre tus negocios! No, monstruo, tampoco es eso. Pero debes contármelo a mí. Escúchame. No es algo que pueda contarte. ¿Es muy malo? ¿No es apropiado para un niño? Tal vez te lo cuente más adelante. Cuando crezcas y te conviertas en un hombre. Está bien. Eh, Bulut, no terminaremos el rompecabezas. Tienes que ir a dormir y yo tengo que volver al restaurante. ¡Nasli, por favor, quédate aquí! No puedo. Sabes que tengo que trabajar. Pero mira, mi tío está muy triste. Si te quedas aquí, él tal vez se pondrá muy feliz de nuevo. No lo creo. Vamos. ¿Verdad que sí, tío? ¿Podrías quedarte? A Bulut le gustaría. ¡Iji! ¡Nasli se quedará con nosotros! ¡Estoy muy contento! ¡Horra! ¡Nasli se quedará con nosotros! ¡A dormir! ¡Ven aquí, mi príncipe! Vamos a llamar a Malami. Hermana, si quieres, me puedo quedar aquí esta noche. No es necesario. Hakann ya está más tranquilo. Escucha, si vuelve a intentar lastimarte, me llamas inmediatamente. Y puedes quedarte en mi casa, cuando quieras. Hermano, te lo agradezco mucho. Pero eso solo hará que Hakann se moleste más. Y de alguna manera tiene razón. Deseaba mucho tener un hijo. No te preocupes. Yo sé cómo lidiar con él. Hermana, escucha. No sé bien cómo decir esto. Pero si quieres divorciarte, yo siempre estaré contigo. No debes tener miedo de nada. Denise, no pienso hacer eso. La razón por la que no quise ese bebé es completamente personal. No estaba lista para esa responsabilidad y no podía decirle eso a Hakann. Luego ocurrió esto. Yo te entiendo. Y espero que Hakann también. Claro que lo hará. Y no creo que él haya asesinado a nuestro hermano. No puedo creerlo. Es decir, las consecuencias de hacer algo así serían terribles para él. Hakann no es capaz de hacer algo así. Espero que así sea. Claro que estoy segura. De verdad. No hagas nada. No te preocupes. Yo sabré cómo manejar la situación. Pero por favor no digas nada sobre el aborto. Claro. No te preocupes. Muchas gracias. Ven, dame un abrazo. Cuídate mucho. Y tú conduce con cuidado. ¿Cómo se llama el hombre que quitó esa pieza del motor? Resul. Ah, Resul. ¿Qué hace ahora? ¿Hay algún problema? Dime que lo has estado siguiendo. No, señor. No hay problema. Todo está bajo control. Se gastó todo el dinero que le pagamos. ¿Usted quiere que haga algo? No por el momento. No causaremos problemas. Ahora podrían seguirlo. Y de esa forma dar con nosotros. Ni hablar. No, lo que necesitamos es encontrar a un culpable. ¿Cómo vamos a hacerlo? No lo sé. Necesitamos encontrar a alguien con quien haya tenido problemas. Alguien con quien no se lleve bien. Un enemigo que lo haya amenazado. Como usted ordene, señor, voy a investigar todo. Sí, hazlo. Ah. Y sigue a Resul. ¿Entiendes? Debemos estar siempre un paso adelante de Ferit. Si ellos demuestran que nosotros tuvimos algo que ver con el accidente, estaremos acabados. Está bien, no se preocupe. Lo haré. Debo hacerlo. Yo me preocuparé y tú encontrarás una solución. ¿De acuerdo? Sí, señor, lo haré. Y también estoy detrás del denunciante. Ah, ¿y cómo va eso? Estoy en eso, señor. Estoy cuestionando a todos los que estuvieron ahí ese día. Sí, muy bien. Si no encuentras al denunciante, entonces solo nos quedará una posibilidad. No puedo creerlo. ¿Asuman? ¿Qué haces aquí? Ah, ¿están buenas las naranjas? No están mal, pero un poco ácidas. Voy a probar. Ay, no. No puedo comerlas. Asuman, estaba pensando. Las cosas que dijo Nasli, ¿oíste lo que hizo el señor Hakann? De verdad parece como un personaje del padrino. Ahora resulta que es a bote de autos. Pero aún no lo han probado. Tal vez él no lo hizo. Si el señor Ferit dice que él lo hizo, yo le creo. Pero claro, tú eres cercana a la familia. Es normal que te pongas de su parte. ¿Cuántas veces debo explicarlo? No tengo ninguna relación con la señora Demet. ¿Eso se terminó? Así debe ser, Asuman. Si Nasli se entera de algo, te enviará de inmediato a Antokia. Y yo no podré ayudarte esta vez. Te enviará ahí de inmediato. Ya hablamos mucho sobre mí. Ahora es tu turno. Hablemos de nuevo sobre el collar que Engin te regaló. ¿Por qué no lo llamas por teléfono y le dices, Engin, me comporté como una tonta por devolverte el collar, pero ahora lo quiero de regreso. ¿Me lo devuelves? ¿Qué te parece? Asuman, ya eres una mujer adulta, ¿cierto? Un día te casarás. Y si tu esposo te da regalos así, harás lo que quieras y los usarás con muchísimo orgullo. Ya no digas tonterías. ¡La, la, la, la! ¡No paras de hablar! ¡Haces más ruido que mi máquina de coser! ¡Me voy de aquí! No te aguanto más. Estás histérica. Prométeme que estarás aquí mañana cuando despierte. Lo prometo. Ahora cierra los ojos. Vamos a acomodar tu almohada. Eso, 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 eso. Tienes que cerrar los ojos. Hicimos un trato con Bulut. Él se va a dormir y yo me quedaré aquí. ¿Ferit? El invierno pasado estábamos aquí. Deniz Bulut. Emir Zeynep. Ese invierno me hubo mucho. Zeynep nos reunió a todos y nos llevó al jardín. No podíamos caminar bien, pero a Zeynep no le importó. Ella parecía como una niña. Nos costó trabajo que Zeynep entrara a la casa, pero entonces Bulut dijo que quería ser un muñeco de nieve. Le dijimos que sí, queríamos complacerlo. Y salimos a ayudarlo. Deniz y yo juntamos la nieve para construir el cuerpo. Demir encontró dos piedras que iban a ser los ojos. Deniz trajo una zanahoria de la cocina para la nariz. Y Zeynep... se quitó su bufanda. Dijo que se la devolviera después. La guardé en uno de los armarios. Y hoy se cayó mientras estaba buscando una chaqueta. Hoy entendí... que no era... solo una bufanda. Entendí que guardé la mejor noche de mi vida ahí. Creo que la vida es así. Tal vez por eso vivimos. Hay días lindos, noches, recuerdos. Nos juntamos todos. Y recordamos ser felices. Cuando estamos tristes, nos aferramos a ellos y seguimos viviendo. Nunca volverán. Pero tú... volverás a ser hermosos muñecos de nieve. Tú serás muy feliz. Habrá personas a tu alrededor que amarás. Creo... que la vida es algo así. Vivimos para tener momentos. Y para reunir hermosos recuerdos. ¿Colud, se durmió? ¿Colud, se durmió? Sí. Yo... estaba... preocupado y por eso vine. ¿Estás bien, Ferid? Sí. Mejor. ¿Ya se fue tu guardaespaldas? ¿Ya se fue tu guardaespaldas? Dennis no es mi guardaespaldas. Es mi hermano. Como sea. Ahora hablemos del otro asunto pendiente. Explícame. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué... mataste... a nuestro hijo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Te escucho. Hakan. Yo tengo... planes para el futuro de mi carrera en la compañía. Cuando me enteré que estaba embarazada... Yo... pensé que tendría que renunciar a ellos. Y además... no me sentía preparada para ser madre. ¿Los planes de tu carrera eran más importantes? ¿Es eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabías que yo deseaba mucho tener un hijo? ¿Lo sabías? ¿Por qué yo no estoy enterado de ninguno de esos planes? ¿Cuáles son? ¿No me dirás eso tampoco? No quería... que... te sintieras triste y desilusionado. ¡Qué amable! ¡Qué considerada! Te lo agradezco mucho. Tienes razón. Si hubiéramos tenido... a ese bebé, todo hubiera cambiado en esta casa. Habría más personas. Hubiéramos tenido que cambiar la decoración, la habitación del bebé, contratar a una niñera. ¡Cuántas cosas! Creo que hiciste lo mejor. Sí, tomaste la mejor decisión. Temet. Te haré una pregunta. Respóndeme con sinceridad. Mírame a la cara. Te estoy hablando. Me amas. Te amo. Temet. ¿De verdad me amas? En serio, responde. Te lo juro. ¿Por qué no puedo ver esa luz que vi en tus ojos el primer día? ¿Por qué tus ojos parecen los de una mujer ciega? ¿Eh? ¿Por qué? Dímelo, por favor. Hakan. Escucha. El aborto no tiene nada que ver con mi amor por ti. Te sigo amando igual que siempre. Y te seguiré amando hasta el último de mis días. Pero hay algo en mi mente que me perturba. ¿Qué te perturba? Ese accidente. Dime qué estás pensando. Espero que no hayas tenido nada que ver con la muerte de mi hermano, Hakan. Toma esto. Demet, Dunder. Esta es mi carotida. Si tienes alguna duda sobre si yo tuve algo que ver con el accidente, solo presiona el cortapapeles contra ella y será suficiente. No lo haré. Lo harás tú, Demet, no yo. Si no me crees, hazlo. No, Hakan. Solo te hice una pregunta. ¿Por qué haces esto? Entonces, Demet, Dunder. No vuelvas a tocar ese tema nunca. Estás demente. Estamos hablando de dos personas. Uno de ellos es tu hermano. Yo no maté a nadie. Créeme. Escucha. Debemos confiar el uno en el otro. Solo podemos ser poderosos de esa manera. ¿Lo entiendes? ¿Por qué? ¿Cómo un ser humano puede hacer tanto mal? ¿Por qué planearía hacer algo como esto? No quiero defender a nadie, pero no significa que Hakan lo hizo. Mañana tendremos las evidencias. Hablé con los abogados. Están revisando la cámara. Se avisó a la policía. Examinarán el auto otra vez. Volverán a hacer el interrogatorio. Solo digo que si Hakan hizo algo así. ¿Te sorprendería? Yo estoy de acuerdo con mi hermana. No creo que pudiera llegar tan lejos. Tal vez no quiero creerlo porque sería algo horrible. Si lo que dicen es cierto, Bulut vivió con el asesino de sus padres por varios meses. Por eso estoy tan molesto. Y cuando recuerdo que yo oculté... Natalie, no es tu culpa. Fue un psicópata. Hayas sido Hakan o alguien más. Un loco lo hizo. Yo le creo a Kemal. Alguien dañó ese auto a propósito. No puedo pensar claramente. Iré a dormir ya. ¿Te quedarás aquí? Sí. Bulut insistió. Quiere verme al despertar mañana. No pude negarme. Buenas noches. 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 Sé que no es el mejor momento. Pero sobre lo otro... Natalie no sabe qué te dije. De la memoria y las fotografías. ¿Vas a decírselo? ¿Debería hacerlo? No sería bueno. Podría pensar mal de mí. Lo sé. Incluso podría sacarte de su vida. Pero esa no es mi intención, Denise. Yo no soy así. No soy nós. No soy así. No soy Please, amigos. No soy justice. No soy así. No soy pat inconvenient. Noimbобы. Tengo buenas noticias Excelente, cuéntame Encontramos al hombre que buscamos Se llama Yelal Trabajó como conductor de camión para Pusula Holding Tenía muchos problemas con Demir Bien, qué buena noticia ¿Qué clase de problemas? Por lo que sé, el tipo robó algo de mercancía Le hizo una advertencia, pero no se detuvo Demir lo despidió Yelal lo amenazó Incluso dijo que lo mataría Ah, qué hombre tan valiente es Como para enfrentarse a su jefe Sí, me agrada su actitud No siempre puedes estar en buenos términos con todos Y en este momento es bueno para mí ¿Dónde está Yelal? Escapó de la ciudad Lo estamos buscando No tiene dinero, huyó por sus deudas Lo encontraremos, debo irme Oye, espera, es sobre Bulut Debemos cuidarlo bien, sí Llevarlo a la escuela Tuvimos que dejarlo dormir con su tío, pero Ya fue suficiente, ¿no? Está bien Yo me encargo Pobre Yelal Eh, buenos días Buenos días Busco a Bulut, lo ha... Bulut, se está preparando para ir a la escuela Lindo día Su trabajo es en la cocina No pise en ningún otro lugar de la casa Claro ¿Lo entiende, señor? Entiendo Bueno, este es el menú solo de esta semana No haga nada más o tendrá problemas Bien ¿Está claro? Eso es importante Hola, Nasli Disculpen Debo atender esto Que tenga buen día No olvide lo que le dije Nada ha cambiado por aquí Disculpe Que te deseo buena suerte ¿Es tu primer día? Ah, muchas gracias Sí, me dijeron que cocinaras solo esto Ah Antes de cocinar, marina la carne en vinagre Mientras se cocina, agrega un poco de granada Nunca agregues pastas al arroz No le gustan Y cuando hagas galletas, no hagas demasiadas Le gustan solo recién hechas No le digas que yo te lo dije Pero a él no le gusta la crema Es uno de esos tipos Muchas gracias ¿Conoces al señor Ferit desde ese tiempo? No mucho Ah, hola, Nasli Hola ¿Cómo estás, Tarik? Bien Todo en orden Vine por Bulut Ya entró a la escuela Y la señora de Med mandará su mochila Lo de siempre Claro que me imagino ¿Ferit ya se fue? No Estaba por aquí Ahí está Eh, debo ir, me gusto en verte Nos vemos Igual, adiós Está bien Envíalo al mediodía sin falta Nos vemos, hasta luego Buenos días El trabajo comenzó temprano Sí, como siempre ¿Necesitas algo? Bulut irá a la escuela ¿Necesitas algo más? No, no Nada, Nasli No quiero nada de ti Especialmente con Bulut Eso es muy injusto ¿Y lo que hizo tu hermana fue justo? Obligaron a Bulut a vivir lejos de su casa y de su familia ¿Conoces lo que pasó y aún así dices que no soy justo contigo? Nasli Buenos días, Bulut Buenos días Buenos días, tío Hola, pequeño monstruo Nasli, tengo mucha hambre ¿Puedes prepararme un omelette, por favor? Bulut, Nasli ya no trabaja aquí Ya no puedes pedirle cosas Vamos, Bulut Hagamos el omelette Mmm, ¿qué quieres ponerle a tu omelette? Eh, déjame pensar Un poco de queso Champiñones ¿Y qué tal salchichas? Buen provecho, señor Hakann Muchas gracias Buenos días Buenos días ¿A dónde fuiste? Estuve buscándote Solo fui a caminar ¿No fuiste a trabajar? Todavía no Quería ver a mi esposa antes de irme ¿No fuiste a la cama anoche? Me quedé dormida mientras leía Espero que te sientas bien ahora Sí Estoy bien De hecho, caminar ayuda mucho Deberías intentarlo Tienes razón Debería caminar Caminemos juntos Siéntate Es hora de desayunar A decir verdad Necesito una ducha primero Demet Sí, Hakann Espero que hayas entendido Que no puedes confiar en nadie más que en mí en la vida Tu tonta chica, Azumán, te delató Otros también pueden hacerlo fácilmente Parece que te gustó el omelette Lo devoraste todo Ajá Las líneas son omelettes deliciosas Come un poco de queso también Ajá Mira Señor Ferit Tiene un minuto ¿Podemos hablar de algo? ¿Qué pasa, Tarik? ¿Algún problema? Ningún problema Si Tarik me lo permite Debo cumplir con mi deber Entonces, ¿cuál es tu deber? Traje la mochila de Bolot Lo llevaré a la escuela cuando esté listo No es necesario Nosotros lo llevaremos Son órdenes de la señora Demet y el señor Hakann Ellos tienen la custodia Como usted sabe Ve y dile a tus jefes Que tendremos a Bolot muy pronto legalmente Bolot volverá a su casa Nos encargaremos de llevarlo a la escuela Y se quedará aquí esta noche Muy bien Señor Ferit Le daré su mensaje al señor Hakann Sí, hazlo Mustafa, camina Terminó de desayunar Pequeño monstruo Hoy Tarik te llevará a la escuela Y te quedarás con nosotros esta noche Claro que sí Estoy listo Eh, Tarik ¿Te importaría llevarme también? Sí, por supuesto Te acompaño, Bolot Vamos Su mecánico Kemal cree que el auto fue modificado a propósito Y descubrió que falta la pieza modificada ¿Creen que a los responsables les preocupa ser atrapados Y vinieron hasta aquí a quitarle evidencia? Es lo que tenemos hasta ahora Y déjeme que le diga solo una cosa más Estoy seguro que Hakann planeó todo esto Avancemos Paso a paso para poder continuar con el interrogatorio Necesitamos evidencia concreta Así podremos ver a donde nos lleva Eso es obvio, ¿no lo cree? ¿Y qué pasará ahora? ¿Qué haremos? ¿Cómo saber si Hakann está involucrado o no? Debemos averiguar quién ingresó al estacionamiento Y después ver si ambos están vinculados Y lo estarán Enviaremos a Hakann justo a donde pertenece, a la prisión Voy a la sala de vigilancia Revisaré las grabaciones de las cámaras Yo los acompaño ¿Entonces también pelean por llevar al niño a la escuela? ¡Uy, es increíble! Sí, Fatos, le declararon la guerra a Ferit Mezcla bien eso Suave y firme Entonces, ¿llamarás a Ferit? Está muy grueso, debe ser más delgado el corte ¿Qué cambia si le digo a Ferit? Me odia hasta con la mirada Me culpa por todo y tiene razón No fue tu culpa, Nasli Es culpa de Azumán, ella es una bruja Debiste haberle enviado a Antokía con tu padre ¿Para causarle problemas a él también? Tienes razón, eso pasaría Ella nunca sabe cuándo detenerse Debe madurar Estoy sufriendo sus consecuencias Ya lo quemaste Debes tener cuidado, repítelo ¿Cómo vas a detenerla, Nasli? ¿Vas a atarla a un árbol? Usaré la tecnología ¿Qué estás haciendo? ¿Estás llamando a Azumán? A casa ¡Qué lista! Dudo que esté ahí Azumán ¿Qué haces en casa a esta hora? ¿No tienes clases todavía? ¿No tienes ninguna tarea? Vete a la escuela de inmediato Y envíame tu ubicación cuando estés ahí Pídele fotos también Es cierto También quiero fotos Pero debes aparecer en cada una de esas fotos No me importa si tu profesor te lo permite o te regaña Harás lo que te digo Muy bien, eso es todo Solo hazme caso Creo que funcionó Genial, bien hecho, Nasli Fue una gran idea Chef, ¿cómo voy? Fatos, ¿qué estás haciendo? Ay, te dije que firme y suave Mira, el movimiento debe ser constante Es muy cansado ¿Cuál fue el problema de anoche entre tu hermana y Hakann? Solo una discusión Lo normal entre marido y mujer Cosas que pasan Honestamente dudo que sea normal A Hakann ya lo conoces Puede llegar a ser violento Demet no permitiría que la toquen A veces las cosas no son como pensamos Tú lo sabes mejor que nadie Mejor me voy Estoy seguro de que Hakann hizo todo eso Sacaré a Bulut de esa casa Y Hakann irá a prisión Como quieras Yo no te lo estoy prohibiendo No te lo estoy prohibiendo Señorita Zuman. ¿Quién eres tú? Debe venir con nosotros. No, no lo haré. La señora Demet quiere verla. No tengo nada que decirle a esa señora. Déjeme en paz. No te estamos preguntando. Si no me sueltan, voy a gritar. Jovencita, no te lastimaremos si te comportas. Ahora sube al auto. ¿Quiénes son ustedes? La policía tampoco dice nada. Lo van a investigar. Pasó tiempo desde el accidente. Debí saber esto. Ferit, ¿cómo ibas a adivinar todo esto? ¿Por qué te culpas? ¡Basta! Parecía un accidente genuino. ¿Quién sospecharía que fue planeado? Buenos días. ¿Y tú qué haces aquí? Ferit, cálmate. Hay gente allá afuera. No, Ferit Aslan. No estoy aquí para pelear. Vine a decirte lo que pasó en el accidente. ¡Cállate! No tienes derecho a hablar de eso. Será mejor que salgas de mi oficina ahora. Ferit Aslan. Hakan, vete. No. ¿Por qué Engin? Yo no maté a nadie. No ordené a nadie que matara a Ademir. ¿Por qué me culpan todo el tiempo? Estamos hablando de buenas personas. Una es el hermano de mi esposa y otra es tu hermana. ¿Por qué debería hacer eso? ¿Cómo puedes pensar eso de mí? ¡Sólo quiero ayudarte! Entiende que yo sería incapaz de hacer algo tan horrible. No necesito tu ayuda. Falso. Lo siento, pero soy la única persona objetiva que puede analizarlo desde afuera. Déjenme ayudarles. Otro par de ojos. Seré franco y honesto, ¿eh? No los conoces bien. ¿Conoces sus problemas? ¿No harás las mismas preguntas que yo? ¿Tenían enemigos? ¿Quién podría hacerles esto? ¿Alguien los asesinó? ¿Quién está tan loco como para poder hacer algo así? Debes cuestionar sus vidas privadas, ¿entiendes? Déjame ayudarte. ¿Sabes que tengo buenos contactos, eh? Escucha. Si unimos nuestro poder, podemos atrapar a ese malnacido. Hakan, ¿qué pretendes con todo esto? Solo dilo. Ustedes me metieron en esto. Llegaron a mi casa y me arrastraron a esta repugnante situación. Así que también es mi problema. Además, le debo esto a mi esposa. Estoy obligado a encontrar a la persona responsable. Ustedes deben entenderlo. Haré absolutamente todo lo que esté en mis manos. Estoy hablando en serio, Ferit Aslan. Bulut puede quedarse contigo hasta que se descubra al verdadero asesino, ¿bien? Pero hay algo más. No creas que se me ha olvidado lo que hiciste. Después de resolver eso, también discutiremos esto. ¡Déjenme! ¡Ya suéltenme! ¿Cómo podría escapar, tontos? ¡Estoy aquí en medio de ambos! ¡Suelta mi brazo! ¡Ya cálmate! ¡Dijo que la suelten! Gracias. Querida Azumán, ¿cómo estás? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué tuviste que enviarlos? Siéntate, Azumán. ¡No quiero sentarme! ¡Yo me voy! Azumán, tú y yo teníamos un acuerdo. No diría que nos entregaste los documentos y que ocultarías mi pequeño secreto. Pero hiciste todo lo contrario. Demet, para que sepas yo... Yo no soy la loca en esta situación. ¿Entiendes? Tú te delataste. Trabajé una sola vez para ti. Y ahora me arrepiento con todo mi ser. Nunca repetiré el mismo error. A partir de ahora mi vida será entre la casa, la escuela y el restaurante. Niña tonta. Sería estupendo que todos los sueños se hicieran realidad. ¿No lo crees? Pero la realidad es muy diferente. Azumán, lamentablemente rompiste nuestro acuerdo. Lo sabes. Y ahora... Tú dices... que no vas... a trabajar más para mí. Lo siento mucho, Azumán. Déjame decirte algo. Las cosas no son tan fáciles. Además... no solo eres tú, Azumán. En este juego estamos juntas. Mira, puedes decir y hacer lo que quieras. Si tú hablas, yo también hablaré. Azumán, no le dije nada a Ferit. No fui yo. Y ya te advertí que no me amenaces. Hakann es mi esposo y nos amamos. ¿Y sabes algo, Azumán? Aunque le mienta, él cree todo lo que le digo. Ahora déjame preguntarte. ¿Y a ti quién te va a creer? Dime quién lo hará. ¿A quién tienes? ¿A quién? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué piensas hacerme? No lo sé. No lo sé. Todavía no lo decido. ¿Qué decidiré? ¿Cuándo? No lo sé. Solo sé que pagarás. Por todo. Ahora puedes irte de mi casa. No soporto verte. Eres una arpía venenosa. Sal de mi casa. Vete. Suéltenme, Yasen. ¿Dónde está la puerta? Artículo no registrado. No hay grabaciones. ¿Cómo que no hay? ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué pasa? ¿Qué encontraron? Son las cámaras de seguridad. Buscaron la fecha en que trajeron el auto de Demir. Todo iba muy bien, pero... Pero no hay nada. Hace mes y medio, las cámaras no grabaron nada durante ocho horas. ¿Qué? ¿Por qué no notaron esto? Señor Ferit, ese día todo estaba en orden. Incluso las infrarrojas. Pero más tarde, el sistema colapsó. Lo notamos al día siguiente y también investigamos en su momento. ¿Y qué descubrieron? No hubo robos ni otro problema. Sin daños en el edificio, ni incendios. Todo estaba funcionando perfectamente. Así que concluimos que era un mal funcionamiento. En ese momento, ya actualizamos el software. Eso fue todo lo que hicimos. Tal vez hackearon el sistema desde afuera. Y el hombre modificó el auto mientras tanto. Pero esta es una prueba clara de que hubo sabotaje. ¿No está de acuerdo? En cierto modo, sí. Pero tengo una pregunta, señor. ¿El señor Demir nunca mencionó algo sobre algún enemigo que tuviera? Lo investigaremos. Hablaré con Iqbal, pero debemos mantener esto confidencial. ¡Gracias!